hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con estamos de de regreso en los tiangues aquí los estamos saludando desde el tiangue municipal de nueva guadalupe ustedes pues pueden ver pues estamos ya un día miércoles mejor dicho tercer miércoles de tiangue después de haber estado ausente alrededor de un año y como con dos o tres meses por ahí el comercio pues vuelve a su normalidad como pueden ver ustedes pues de buena cantidad de ganado aquí andamos siempre pues deleitando nuestros vídeos de su canal de salvador de laana y de la noche Gracias por ver el video Vamos a tratar de acercarnos un poco Para pedir algunos precios Por aquí estamos Por el sector de lo que son Las yuntas Dar buen yugo Gracias por ver el video No, no, no Estas yuntas Salen Se nota que esten bien Ar eyebrows no te trajes Y los argeois bien voluntarios ¿Y que precio tiene estos? Vaya mirá Vaya mirá Son bien voluntarios Hombre y Näin Al lado que caigan. Estos salieron bien voluntarios. Es que son bien voluntarios. Maestro, que interesa el fiel. Me dieron que desaparecer. Me dieron que destruir la inflaz. Y sale el fin de esta temporada. Se la marcha de losniemos. El fiel está muy bueno. En los pasos. Se la marcha se ha desaparecido. No pueden dest ambassadors. Se la marcha. o no pueden ir atrás. No pueden ser. A ver. Este es un trueno. Estaba la Junta Pueden ver ya cayó Bien empapado señores Miren amigos pues aquí estamos en el Tiangue de Nueva Guadalupe Aquí estamos Tercer miércoles desde su apertura Poco a poco pues está llegando a su normalidad El desarrollo De uno de los principales Tiangues De aquí de San Miguel Y esto es lo que nos gusta a nosotros Para venir y divertirnos ahí en los Tiangues Estamos por el sector de las yuntas Hay algunas yuntas por ahí bonitas Hay yuntas grandes que se ven ahí como estas Están aquí Ya animales hechos trabajando Por allá están algunos otros que solamente pues de De yugo muchos de ellos Y otros pequeños como estos Se puede conseguir una yunta Desde unos 700, 800 dólares A una yunta más grande de unos 2.000 o 3.000 dólares Desde unos así pequeñones como estos Que se puede ahorrar en unos 1.000 dólares la yunta Vamos a ver si Preguntamos aquí Si Si Ahí está Pero me vale que es Si Es mayor Ahí está, miren, el amigo YouTube, son tú mismo. Ven para sobre, licenciado. Nos queda como fuimos. Y te interesa. Abo. Y te interesa. Está la yunta, señores. Aquí hay a dónde escoger. Buenos movillos. Buenas noches hermanas, ahí estamos con la medicina para los riñones, la orinadera, para el ardor, el dolor. El mal olor que le echa la orina, le hace, le duele para orinar. Sufre usted problema de riñones, quiere curarse. Venga, acércate, pregunte, grito hermano, por una buena, excelente medicina que le estoy entregando el 100% natural. Padre, ya, usted debe sufrir de los riñones, de la orinadera, del ardor, el dolor, el mal olor que le echa la orina. Bien, saludos a vivo desde el sector de las yuntas. Les saluda Joel Zapata y nos vemos en la próxima.